El gran espejo, sol de la historia, llevas el nombre, bella pasión. ¿Cómo entendremos la orden de gloria que nos augura la educación? Que nuestro canto sea promesa de seguir siempre la senda luz del gran patriota que en su entereza fue la columna de la virtud. Que sean nuestros sus sueños de oro, que nuestros sean su puro ideal. Amar la ciencia como un tesoro, sembrar doquiera fraternidad. El ignorante y el oprimido fueron amores de precursor. Su alma tan bella fue como un nido, nido caliente y acopiador. Padre que tuvo, hueso, aurea, pluma, como saeta, como puñal. Verdad, justicia, con fuerza suma, la voz es viento de libertad. El gran espejo, sol de la historia, llevas el nombre, bella pasión. ¿Cómo entendremos la orden de gloria que nos augura la educación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!